como se especula por ahí Anuel AA se casa con Yailin la más real Anuel AA se tira la soga al cuello casándose con Yailin la más real será cierto serán especulaciones no se sabe pero lo veremos estarán felices estarán mintiendo quisieran darle celos a Karol G por qué lo vas será algo de verdad será que se aman no puede ser tan rápido verdad no sé supuestamente ya le dio su anillo de compromiso y también supuestamente se casaron yo no he visto fotos de que se casaron pero eso es lo que se dice por ahí por ahora hay que creerlo verdad pero esa es la noticia chau chau Gracias.